... ... ... ... Más o menos, está aquí muy buenas tardes Marco amenazando tormentas esperemos que nada dañe el sistema y lo principal de esta tarde que es rendir homenaje, como bien dices a José Carlos Valdés a través de su afición la radio y precisamente son ellos, los radioaficionados los que nos van a contar esta historia y nos van a descubrir todos los secretos de este mundo tan maravilloso junto con el nuestro, la televisión. Se lo contamos en tan solo unos minutos, como siempre, aquí, en Conexión Asturias. Iglesias que nos acerca al mundillo y que seguro que nos va a hacer aprender mucho más de este hombre que se fue y del mundillo del radioaficionado, Cecilia. Y es que aquí Marco lo recuerdan con muchísimo cariño y como bien dices, no han querido perder el tiempo. La ocasión pues lo merecía y de momento ya son casi 70 las personas que están compartiendo este homenaje. Tenemos ahora mismo a Gerardo a los mandos de la radio, luego os iremos contando y os explicaremos un poco más qué es lo que se está haciendo, pero ya os digo que están participando gente de toda Europa y de todo el territorio nacional. Y es que pues se lo merecía todo, ¿no? Kike Llames, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Lo del homenaje a José Carlos, como apuntamos, llega rápido, pero llega. Sí, es que además se lo merece porque este ha sido un hombre extraordinario en todas las facetas de radioaficionado. Como recuperador, reparador de equipos antiguos, era extraordinario este hombre y la verdad que se lo merece. No solamente ya en el tema de radio que nos toca hoy, pero aquí en la Asociación de Llaranes pues actuaba en todo lo que es el tema de teatro, de temas culturales. Era una persona incansable, con lo cual, oye, creo que es más que merecido este homenaje que le hacemos entre todos, con todo el cariño. Todo un referente, seguro que muchos de los radioaficionados que nos estén viendo y todos aquellos que guarden cierta relación saben que José Carlos fue todo un referente en este mundo. Su legado también nos lo dice y hay que dar las gracias también a su hijo, que es ahora el que se encarga un poco de seguir con el proyecto. Efectivamente, sí. Ahí Carlos, su hijo, pues se ha encargado de algunas de las cosas también para continuar con ello y quiere seguir potenciándolo. Y desde luego merece la pena porque además todos los equipos que tiene, de los que se ven aquí en este momento, hay equipos que tienen una importancia realmente grande en el tema de lo que es equipos antiguos recuperados porque todos los que se están viendo, todos funcionan. Él los ha reparado y todos funcionan. Hay muchísimos más, esto es solo una muestra, pero por ejemplo, porque se hagan idea en casa, este primero que tenemos aquí a nuestro lado. Este es un nacional HRO, es el receptor que se utilizaron los ingleses durante muchos años para escuchar a los alemanes. Una vez que lo que es la máquina Enigma fue descifrada, ellos tenían en este palacio, en este palacio tenían ahí una estación de 10 receptores, con lo cual escuchaban a los alemanes y decían a los alemanes, vamos a ir a tirar bombas a tal sitio. Ahí él los esperaba, ¿no? Y como otra de las cosas importantes de este equipo, es que cada frecuencia se cambia en este sentido. Tiene varias frecuencias que hay que encajarlas. Estas serían dos frecuencias, se saca y se metía la que ellos querían utilizar en su momento, ¿no? Si seguimos por allí, para ver alguno más. Exacto, por ejemplo, es un regenerativo de válvulas. Este es un equipo de radio aficionado solo de escucha, también del año 32, pero, repito, está todo en uso total, ¿eh? Lo que ha cambiado la cosa, ¿eh, Quique? La cosa cambió mucho. Ahora tienes el equipo de radio prácticamente metido en uno de esos botes, ¿no? Y aquel es un equipo marino, esa es la parte del receptor, el transmisor no está porque estaba, en su momento estaba bastante deteriorado, pero ese funciona perfectamente el aparato de radio y sería a través de canales. Se van presionando y ahí tenías las frecuencias para poder transmitir con los barcos, ¿eh? Es una marca muy conocida, actualmente sigue en el mercado, la Seiler, y es un equipo además muy bueno y de una gran resistencia. Ya hemos comentado la importancia, lo que ha supuesto José Carlos Valdés y, por supuesto, todos vosotros los que peleáis por la radioafición en la comarca de Avilés, que sois muchos. Bueno, sí, en nuestra sección comarca de Uri de Avilés somos unas 80 personas y unos más, otros menos, pero todos con esa afición y pues se utilizan para concursos, para simplemente hacer amigos en todo el mundo, en fin. El poder estar... Ahora que está entretenido, que te perdona que te corte, que no nos escucha. Campeón del mundo el que tenemos ahí a los manos, ¿eh? Sí, sí, Gerardo tiene varios campeonatos, ¿eh? Tiene varios campeonatos, en PSK, en RTTI y, bueno, ahí tiene un grupo también de DX, para grandes concursos y, bueno, son buenos fenómenos. La verdad es que hay que decir que son buenos fenómenos. La verdad que da gusto verles y yo quiero Marco y todos en casa, mientras que Gerardo siga ahí apuntando. Yo lo digo así y luego nos explicarán bien cómo se hacen a todas esas personas que quieren participar hoy porque tienen premio, vamos a decirlo así. Y mira, fíjate, para que os hagáis una idea, luego os lo vamos a explicar bien. ¿Ves? Este panel que os va a enseñar ahora a TOC, nuestro cámara, lleno de... Bueno, pues si lo ves así a simple vista, tú dices, uy, mira, postales, aquí coleccionan postales, coleccionan recuerdos. Son tarjetas que tienen muchísima importancia y que dan muchísima información. Hoy una muy especial que la tenemos por aquí, Marcos, ven aquí a la puerta, que es esta con la imagen de José Carlos Valdés. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Qué información contiene? Pues lo vamos a contar enseguida. Seguimos reuniendo gente aquí en Llaranes a través de la radio y os lo contamos todo luego. Si es que nos espera en Avilés, en Llaranes, Cecilia. Pues aquí nos esperan muchos nuevos amigos porque desde el papel y el boli que se sigue utilizando en esto de la radioafición, que creo que vienen de Gijón más o menos hasta la informática y el ordenador, que Gerardo, el más lejos de momento, ¿de dónde nos viene? Por ahora Italia, Francia y un polaco. Casi nada. Conectando Asturias con todo el mundo, gracias a los vecinos radioaficionados de Llaranes. Y nos queda también por resolver el enigma de las tarjetas, que os contaremos enseguida de qué va todo esto. Y damos un mensaje que tenemos que dar al mundo esta tarde, como lo oyen. Lo haremos luego en unos minutos. Cerramos este Conexión Asturias recordando la figura de José Carlos Valdés, hablando del mundo de los radioaficionados, intentando descubrir qué habrá detrás de esa tarjeta que Cecilia Iglesias nos había comentado, que en la última conexión descubriríamos. Y también con un mensaje. No sabemos exactamente de qué se trata todo esto. Cecilia, cuéntanoslo, por favor. A ver, mira, ven, ven conmigo, Marco. Dime para, tú dime para. Tú dime para, tú dime para, tú dime para, tú dime para, tú dime para por aquí, tú dime para. Para, esta, venga. A ver a dónde nos mandaste. No lo sé, tiene que decírmelo, Quique, porque no me entero yo de esto. ¿Dónde nos mandó Marco? Esto es Suiza, Hotel Bravo 9, Charlie Quebec Tango. Buen sitio. Bueno, todo eso que acaba de decir Quique lo leemos aquí, ¿no? En estas... Hotel Bravo 9, Hotel Bravo 9 significa el país de Suiza, 9 es la zona y las letras que corresponden al número de radioaficionados que son. Vale, como vemos, una estampa única que yo decía, si es que son casi, casi postales. Que como tal, los radioaficionados las coleccionan como auténticos tesoros. Exactamente. Porque además de la información de la parte de delante, lo... Significa un país que acabas de realizar, es un país más. Lo principal también está aquí detrás, son las claves. Y aquí están los datos técnicos, donde tenemos el día, el mes, el año, la hora UTC, siempre utilizamos. Fíjate, esta es de 2009. Sí, la frecuencia, el modo en PSK en este caso, y la señal que das, que es 599, quiere decirse 5 es de audio excelente y el resto al máximo, o sea, siempre excelente. El 599 es la mejor señal que pueda haber en el radio, ¿eh? Son un poco, estas tarjetas, esos pequeños tesoros de los radioaficionados, porque significa todas las veces que han conectado con alguien en algún lugar del mundo. Eso es, no, no, es nuestro tesoro. También actualmente, con los sistemas digitales, puedes tener también las tarjetas, pero a través del sistema digital. Es decir, se te meten en el ordenador, te las envían vía ordenador. Que las quieres tener en físico, pues las sacas por impresora y ya tienes la colección. Lo bonito, para mí, personalmente, prefiero las que son en cartón, en mano, que además en cualquier momento puedes mirar cualquier país, cualquier evento que hubo especial. De la otra forma tienes que encender el ordenador y tal, pero bueno, en este momento las poesiales pueden ser de todas las formas. Y hoy una muy especial, que la tenemos de momento, no está emitida, vamos a decirlo así como tal, en ese formato, con las características técnicas detrás, pero así será la especial, la tarjeta especial, que se va a dar por cada contacto, solo por el contacto, durante el día de hoy y mañana. Hoy y mañana. La Ecogolf 1 Alfa Hotel Zulu, que es el homenaje a José Carlos Valdés. Por la parte posterior, pues pondremos los temas técnicos de la señal, la hora y todo ello. Bueno, estas especiales, hombre, para nosotros mucho más especial, porque se trata de un paisano nuestro, pero son las que más buscan también los radioaficionados, son las diferentes. Todo lo que sea Ecogolf, Ecotel, Alfa Oscar, que son cosas muy especiales, nos gusta tenerlas en casa porque son eventos diferentes. No de lo del día, con el indicativo personal de cada uno, que lo tiene siempre. Pero una Ecogolf, un Ecotel, un Alfa Oscar, cualquiera de ellas, pues ya salen en momentos muy determinados de ello. Es un mundo tremendo. Este de la radioafición lo hemos visto alguna vez ya en conexión a ustedes, pero siempre de forma especial. Hoy con este homenaje a José Carlos, ¿podremos interrumpir a Gerardo? Interrumpimos, nos escucharán, sabe Dios dónde. Gerardo, aquí nos saludamos por ahí ahora mismo. Pues un momentito, por favor, Ecogolf A4. Muy buenas tardes, Ecogolf A4, Radio Guatemala, 5-9. Radio Guatemala, 5-9. Oye, ¿nos puedes decir tu nombre y la localidad en la que transmites? Sí, sí, afirmativo. Mi nombre es Pablo, Pablo, y transmite desde Getafe, de Madrid. Ok, muchas gracias, Pablo. Pues un saludo. Está saliendo ahora mismo la televisión del Principado de Asturias. Un saludo, Pablo. De acuerdo. Eh, dime, Elena, dime. Hola, Pablo. Somos de Conexión, Asturias, de la televisión del Principado. ¿Qué tal las cosas por Getafe? ¿Bien? Ah, perdón, te había confundido con otra persona, ¿verdad? Hombre, que Pablo y yo ya somos amigos, verás tú, que ya nos conocemos. Marco. A ver, Pablo, soy yo. Yo cuando quieras, oye, podemos ir a Getafe a conocerte también y conectamos con Gerardo, pero yo soy Cecilia y estás hablando aquí. Saluda a todos los asturianos que estás en directo. De acuerdo, pues muy buenas tardes por ahí a todos los asturianos. Muy buenas tardes desde aquí, desde Madrid. Espero que estén pasando por ahí una buena jornada en Asturias. Y nada, un gran saludo por ahí para todos. Muchísimas gracias, Pablo. Un saludo. Oye, mira, nos fuimos a Equina, ¿eh? Nos fuimos a Madrid, nos fuimos a Getafe, pero como nos apuntaba antes Gerardo, que sigue con... Nadie se quiere quedar sin esa tarjeta especial. Hoy ya han conectado con varias partes de Europa. En fin, esto no para. Y no vais a parar. No para, no para. Y eso que las condiciones de propagación, ahora estamos a la baja, porque cada 11 años hay un ciclo que sube el tema solar y entonces hay momentos que con muy poca potencia puedes llegar a cualquier zona del mundo. En este momento hay que meter un poco más de potencia porque la cosa está un poquitín a la baja. Crisis que también llegan a las ondas. Pero Agallaranes no llega y ellos van a seguir conectando la radio, gracias a la radio, con todo el mundo. Lo dejamos aquí y con un mensaje que decíamos que íbamos a lanzar al mundo hoy y que lo van a estar haciendo también durante estos días. Candidatura a pueblo ejemplar también de Yaranes. ¿Quién sabe si estos radioaficionados llegarán también a lograr ese objetivo? De momento lo dejamos aquí con ese homenaje a José Carlos Valdés. Muy bien, puede ser, puede ser Yaranes uno de los candidatos, va a ser. De hecho, gracias Cecilia, nada más. Nosotros lo dejamos hoy más que nunca, lo han visto. Seguimos en Avilés. El estreno, por cierto, es hoy porque el Museo de la Historia Urbana fue escenario de un homenaje a José Carlos Valdés, el impulsor de la restauración del antiguo reloj de la Plaza Mayor de Yaranes. Valdés falleció el pasado mes de abril. Fue un hombre que hizo gran cantidad de trabajos para las distintas asociaciones culturales de Yaranes. En ese acto fue presentada la maquinaria del reloj que puso en marcha que hasta 2005 puso hora a la Plaza Mayor de Yaranes. Fue un hombre de formación autodidacta que comenzó a interesarse sobre todo por la radio antes de ampliar sus conocimientos técnicos a otros campos. Desde hacía 15 años, ostentaba el cargo de presidente de Telerradio en Sidesa, grupo que durante los tres últimos días le ha rendido homenaje trasladando sus emisiones a la Plaza Mayor con equipos radiofónicos propiedad del propio Valdés. Gracias. Gracias. Tenemos ya incluso llegado a fijar una fecha, a fijar las agendas y todas estas cosas que las casan. Y cuando lo llamo para recordar se lo estaba en el hospital. La siguiente llamada fue ya con esta otra triste noticia. Pero nada más que eso, que agradecer a José Carlos Valdés todo lo que ha hecho por su barrio, todo a este equipo que aquí forma parte de la memoria y una parte tan importante de la vida económica y de la vida social de Aguilés como ha sido Asidesa y ha sido el barrio de Yaranes. Luego, al final, veremos todas esas explicaciones técnicas. Mejor que el propio Valdés con su legado no lo vamos a poder explicar. Y ahora, sin más, ya casi vamos a continuar el acto y cediendo la palabra a David Valdés, al presidente de la Asociación de Vecinos de Santa Fe. Buenos días. Es para nosotros también un orgullo de los vecinos del barrio en hacer colaborar con el Ayuntamiento en este objetivo y quiero contaros la figura de la banda y el panamá de los jueves de Plante, una persona de cada cuarto del barrio, allí donde se necesitará una mano auténtica, a menos que pedirse la que estábamos sin vivir en el tiempo. Y esto continuará en el ataque, y que vamos a ir haciendo todas las entidades del barrio que vamos a hacer a las seis y media, una obra de teatro, un colegio público de Yaranes, y un colegio. O sea, una obra que era cibería con él, pero para vosotros, un plástico, un tema de su vida, más que incluso, tiene una grabación enorme, y bueno, es un poco emocionante, y sentimos que el concepto que la familia tenga que pasar por este tránsito, por este tránsito, por este tránsito que el barrio, que la familia se merece, y además, estamos con todos, así sí, por la tarde, que la familia se merece, y que la familia se merece. Y yo agradezco muchísimo a Olga y a Cristina, que también está aquí, a su hija, que nos acompaña. Es un momento triste, pero yo creo que también es tan importante. Es que Yarales, cuando he entrado, que los he visto a todos, he sentido como en casa. Porque creo que Yarales, que el poder Presumina es un barrio muy unido. Es un barrio muy unido, donde hay una gran actividad del asociacionismo, donde además podemos decir que somos un barrio comprometido. Comprometido no solamente con nuestro barrio, con nuestra historia, sino también con aquellos que nos han participado más, estirando a Lleves y al párroco de Yarales. Y yo creo que esas son las fortalezas de Yarales, que debemos estar con nosotros. Fijaros, siempre parece que los homenajes vienen después de que uno se ha ido. Pero en el caso de Valdez, creo que tenemos todos que felicitamos, que también en vida, y en el que hicimos ese trabajo. No hemos reconocido ese trabajo porque recordábamos esta mañana, Teófilo, se le acordará, que creo que era su oficial de la anticipación. Venimos un premio voluntariado. Venimos un premio voluntariado porque es verdad que hay que reconocer esa labor desinteresada, generosa, que hacéis muchas de las personas que estáis hoy aquí, y valdéis la de ellas. Y como bien decía Manuel Ángel, pues, lo que más sentimos es saber levantarle a este acto, que lo queríamos hacer también. Y lo importante es que permanezca en nuestra memoria, en nuestros corazones, y, sobre todo, que esa labor tan importante, ese legado que él ha dejado, que él ha dejado, que encuentre, que él puede ir a leer, que él puede ir a leer, y que él esté convencida de que quedáis, y que lo va a encontrar, y que continúe. Y yo creo que mejor que nadie, porque decía Manuel, él mismo nos va a explicar cómo fue esa labor alta. Y, además, quiero recordaros que él ya estaba malín, estaba muy malín, y, no sé, incluso nos llegaba a decir que estaba costando, porque era algo ya que él estaba superando, ¿no? Pero él consiguió terminar el trabajo al que se había comprometido. Por lo tanto, yo creo que este homenaje era una causa que nos permite con él, y con su familia, y con todo el barrio de Llanos. Así que yo soy más agradeceros, de verdad, a todos y a todas, aprovecho de este homenaje a Valdez, para reconocer, de verdad, el trabajo que hace, y las amas de casa, la situación que tiene que decir, el sentido popular, todas las entidades que trabajan más en Llanos, porque yo creo que somos un ejemplo de barrio, y, creo que lo que dices, es decir, es un ejemplo de unidad. Y la unidad que la dimostramos hoy aquí todos, nosotros hemos juntado para ver este sencillo homenaje. Y yo creo que ya, si os parece, tenemos ese vídeo donde él nos va explicando cómo fue el recorrido de la pantalla del reloj, que marcó, que marcó muchas horas en un patio, y que, además, muchos niños y niñas, que son desde Llanos, traen a nosotros un sitio especial, que recibíamos los Reyes de la Sedeza. Era un sitio muy especial, la plaza, su honor, que él ha construido aquí, en la mesa de nuestra provincia. Así que, muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.